Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan TV, les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el estado de Michigan. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Detroit visitando una organización llamada COMPASS que promueve la música y la cultura entre la comunidad de Mexicantown. Veamos la nota. COMPASS es una institución que significa Center of Music and Performing Arts Southwest. Básicamente estamos en operación para poder trabajar con los niños y los jóvenes de Southwest Detroit para que puedan tener una experiencia y educación de música, arte, baile y danza que es específicamente conectada con su cultura. Les están ofreciendo una oportunidad que normalmente estos niños no hubieran tenido chance para poder tener la experiencia de saber cómo bailar música hawaiana, música de España o de Middle East. Es una oportunidad de poder traer el mundo hacia ellos en un lugar que es confortable y que ellos sientan que pueden aprender y aprender en su propio lenguaje y también con personas que se miran como ellos. Bueno, COMPASS tiene 10 años. Somos un programa después de escuela. Tenemos clases de baile, de instrumento, arte y pues yo pienso que es un programa muy necesario en esta área porque necesitamos tener a los niños ocupados en programas para que los niños no estén tanto tiempo en la calle y con tanta tecnología que tenemos ahora, la verdad, los niños se la pasan mucho con eso. Así que somos una opción muy grande en esta área para tener ocupados a sus niños y puedan aprender. Pues como este es nuestro penúltimo año de preparatoria, nos está ayudando mucho para nuestras entrevistas y nuestros portafolios universitarios y pues podemos también agarrar becas para eso. Pues les diríamos que tienen muchas opciones aquí en cuestión de las artes y que es una gran oportunidad para saber si tienen algún talento o también solo para pasar el tiempo, puede ayudarlos. La cosa que me gustaría es que vinieran para poder participar y ver en lo que estamos haciendo, tratando de involucrarnos en la comunidad y ofrecer una experiencia para nuestros jóvenes y niños que normalmente no pueden tener en ningún otro lugar en ningún otro lugar en Southwest y también para los papás para que puedan venir y ver que la educación que nosotros estamos ofreciendo es muy importante porque con el arte va a poder dejar a su niño poder crecer y manejar las cosas de su vida que van a tener en el futuro mucho más fácil y tener otras oportunidades que a lo mejor otro niño no tenía cuando ellos estaban chicos. Para esta y otras informaciones no se olvide darle like a nuestra página en Facebook Latinos en Michigan TV, de visitar nuestra página web www.latinosenmichigantv.com y de suscribirse en YouTube a nuestro canal Latinos en Michigan TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!